Valenzuela, Figueroa, Figueroa pisándola, Víctor que toca por abajo, para el gato, ganó Formica, linda para Valenzuela, que estaba, gana, le pega, lo taparon Valenzuela, la pincha, ahí está el gol, Nacho, con Nacho por el otro lado, ya está arriba la lefra, News 1, Central Norte de Salta 0 en 15. Este es el final de la jugada, pero fue una hermosa jugada de Newell, es un golazo de Newell, porque la jugada arranca por la derecha, con Nacho Coco saliendo, Fertoli ocupando el lugar de Nacho Coco, un viejo movimiento del Newell, del Tata Martino. Y arriba, buena de Puntar, el pelotazo sirve, Vargas le pega, gol, corte de Salta, News 1, Central Norte 1, Vargas en el minuto 45 de primer tiempo. Calcada la jugada, la anterior no le hizo caso a la alarma, al anticipo que le daba Central Norte con el cabezazo de Puntano, y Vargas aquí no tuvo que levantar la pierna para tirársela por arriba, el central de Newell. Le alcanzó para esperarla caer, calcularla, y en el segundo pique... Tiro libre, Domínguez por atrás, también está para ganar con la fuerza aérea, Néstor Moiragui, será ahora, será en esta, para la lepra, le pega a Figueroa... Salta Domínguez, lo llame a Figueroa, para que tire este muy buen centro, tal vez, con pelota en movimiento, Figueroa apagado, impreciso. Pero en la pelota detenida, marcando toda la categoría, porque el 80% de este gol es el centro, de Figueroa, la puso como con la mano, ahí atrás de la primera línea defensiva de Central Norte, pero bien, bien, Domínguez. Once y medio, y Nacho que tiene historias con los penales de convertir, y se hasta ha marcado con la camiseta de la selección argentina, un amistoso a la boca. ¡Ahí va, Coco! ¡Gol! Segundo tiempo, aparece Coco, a los Coco, definió, tres para la lepra, uno para Central Norte de Salta. Inatacable el penal, por la potencia, por la presión. El córner, Figueroa la mete, Domínguez que busca el cabezazo, ¡Gol! Elías, ¡Gol! Tras Norte de Salta 1, Elías de cabeza a los 24 de segundo tiempo. Bueno, también cabecea, que pibe. La verdad, hizo de todo el 39, jugó muy bien, y además, metió este estupendo cabezazo, porque se eleva perfecto, le mete el frentazo, la cambia, la cruza, de pique abajo, ¡Gol! 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 ¡Gol!